En la voz de José Feliciano Hola Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el emburujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la clara noche de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todos te recuerdan Mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaraí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Cuñata ahí ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todos te recuerdan Todos te recuerdan Mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaraí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Cuñata ahí Cuñata ahí Cuñata ahí Un aplauso para Pepe Sevillano Vengan los aplausos para él Dos te añora ¿Dónde estás ahora? Ben